Los bajos niveles de riesgo en el monitoreo de plagas y enfermedades de la producción agrícola y la evolución de excelentes precios del café en el mercado internacional son aspectos resaltados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el más reciente informe del Sistema de Producción, Comercio y Consumo. En este monitoreo destacaron la información relevante sobre el cultivo del café a julio 2021, quien tiene un promedio muy por debajo del 2 o 3% cuando las zonas de riesgo son encima del 5% riesgo bajo. El titular de Hacienda mencionó que es importante porque resalta el nivel de calidad que se está desarrollando en la producción del café nicaragüense y que se asocia a un tema significativo en el mercado internacional. El café logró tocar promedios de 193 a 194 dólares por quintal, que son cifras que no se habían visto desde 2014 o 2015, que fueron altos precios. En estos últimos días, en el mes de julio, se registra un incremento del 21% de precio en la bolsa de Nueva York y al 23 de julio tocó incluso los 206 dólares, es decir, un precio extraordinario. Señaló que es una excelente noticia para los más de 58 mil productores de café en el país que producen más de 180 a 190 mil manzanas. Destacó el impacto en la generación de empleos, generación de ingresos para Nicaragua y estos precios que son alentadores para la producción. Después de que en el 2020, 2019 y 2018 se registraron precios muy bajos, cercanos incluso hasta a los 100 dólares por quintal. Asociamos el monitoreo del buen cuido del café en Nicaragua, que va a tener posibilidades de tener una buena producción y poder lograr buenos precios. Es una tremenda noticia para los productores, exportadores y empresarios dedicados al café, destacó el ministro Iván Acosta. Anotó que estos son programas que están asociados al esfuerzo público-privado que se desarrolla a través de la Comisión Nacional de Transformación y Desarrollo de la Caficultura, que ha permitido renovar más de la mitad de todas las manzanas de café en el país. Marcos Medina, Noticias 12.